...al ingeniero Cicero, que también viene a decir lo suyo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo en representación de la empresa Agrofina. La idea es mostrarles algunas estrategias en las cuales estuvimos trabajando con productos que hoy en día se encuentran comerciales para el control de Amarantus Palmeri y Amarantus Híbridos resistentes a glifosato y ALS. Entonces, básicamente, como lo habrán visto en nuestro stand, nosotros decimos que tenemos una dupla que controla realmente suyo colorado y se basan dos productos, en la combinación de dos productos, que ahora les voy a contar exactamente cuáles son y cuáles son sus características. Ambos productos son DASEN y FLOCIL. Pero primero voy a introducir un poco al suyo colorado, ya lo conocen, esto lo voy a hacer lo más rápido posible. Estas son fotos, obviamente, del ensayo que hicimos nosotros, sobre todo en Córdoba. Esto, como saben, y ya lo explicaron, el Amarantus Palmeri apareció en Estados Unidos hace no muchos años, el Amarantus Palmeri resistente a glifosato. En poquitos estados, había poquitos conteos en cada uno de esos estados, se fue diseminando, fue creciendo la población, y hoy en día todos estos estados están tomados o hay presencia de Amarantus Palmeri o algún otro Amarantus resistente a glifosato. Hubo otros ingredientes activos, otros modos de acción. Entonces, la verdad que empezamos a investigar qué estaban haciendo nuestros colegas americanos para controlar esta maleza. Empezamos justamente a ver cuáles eran las estrategias. Y la verdad que, si bien encontramos muchos pre-emergentes, también encontramos que en la post-emergencia, muchos tenían que agarrar la asada y empezar a controlarlos a mano, o sea, con un control cultural a mano. Y hasta a veces cosecharlo, directamente sacarlo del lote. La verdad que, obviamente, es una situación totalmente indeseable. Entonces, la verdad que la buena noticia que nosotros les queremos presentar hoy es justamente, nosotros sí tenemos una estrategia para post-emergencia de soja, pero también la buena noticia es que se puede utilizar en pre-emergencia de soja. Y es la combinación de estos dos productos, Dacen más Flocil. ¿Qué es Dacen y Flocil? El Dacen es un herbicida sistémico del tipo auxínico, o sea, de los comúnmente llamados hormonales. Es sistémico, o sea, es rápidamente absorbido, y es básicamente, de nuevo, un hormonal. Un hormonal selectivo para soja. Su principio activo es Benazolin etil. Y bueno, la combinación con Fomesafen, con el Flocil, que es un PPO, varios de los colegas lo nombraron. Es una herbicida que también funciona muy, muy bien. Pero con la gran ventaja de que combinándolo con Dacen, el porcentaje de rebrotes es mucho menor, el porcentaje de control sobre malezas excedidas de tamaño, y obviamente no estamos hablando de tamaños de un metro, sino tamaños de 20, 25 centímetros, es mejor que agregando solamente un PPO. Y desde ya que la gran ventaja que tenemos es, estamos combinando dos modos de acción totalmente distintos, y eso obviamente genera la dificultad de la maleza para poder generar resistencia futura. Acá les paso algunas fotos, les cuento cómo trabajamos este año, hicimos ensayos obviamente acá en la zona de Córdoba, y lo que hicimos fue seleccionar dentro de un montón de tratamientos que estábamos probando, todos codificados para que los ensayistas, nuestros colegas que se dedican a dar servicios de ensayos, no supieran exactamente qué era lo que estábamos probando. Seleccionamos esos tratamientos y después los mandamos a Tucumán, donde podíamos aplicar en condiciones, o sea, las sojas se siembran más tarde, podíamos repetir esos mismos tratamientos, como para confirmar un poco los datos. Bueno, acá tienen una soja a los 45 días de aplicado, y fíjense obviamente cómo estaba el testigo, con una cobertura prácticamente total de lo que era Yuyo Colorado, Amarantus Palmeri. Y la dosis de Flosil y de Dacen, que estuvimos probando y que era muy efectiva, está prácticamente limpio. Lo mismo, esas mismas parcelas, en una gira interna que hicimos, a los 90 días de aplicado ese producto, esa mezcla de productos, Dacen y Flosil. Este es el testigo, fíjense la cobertura que tenía. Y fíjense lo que era la vista de una parcela aplicada con dos pos emergentes. Acá tienen un poquito los resultados que arrojaron esos ensayos en particular. En Vicuña Maquena, fíjense los tamaños de maleza, estamos hablando de malezas entre 10 y 15 centímetros, pos emergencia de soja. Los porcentajes de cobertura, tal cual se ven ahí en las fotos, 80, un 80% de cobertura promedio de las parcelas. Incluso hasta los 60 días, estábamos obteniendo prácticamente controles totales, estamos hablando de 95, 99%. O sea, realmente teníamos unos controles contundentes. Fíjense lo que pasó cuando ese tamaño de malezas empieza a aumentar. Empezamos a dividir los ensayos, otro ensayo que hicimos acá en Córdoba, en Winca Renancó. Esos ensayos, lo que tenían esas parcelas eran tamaños de amarantus palmeri de distintos tamaños. Y fíjense, lo dividimos entre 5 a 15 centímetros, una maleza chica, mediana entre 15 y 30 centímetros, y grande mayor a 30 centímetros. Obviamente que los controles empiezan a bajar, y arriba de 30 centímetros los controles son bajos. De nuevo, insistimos sobre el tamaño de maleza. Ahora, la buena noticia es que si uno lo aplica correctamente a los productos, controlan y prácticamente el 100%. Esto es lo que les contaba antes. Lo que hicimos fue repetir estos tratamientos que nos estaban dando muy buenos resultados en Córdoba. Los llevamos a Tucumán, ya las aplicaciones son en enero, en post-emergencia de soja. También con tamaños de malezas chicos, entre 5 y 12 centímetros. Y la combinación de estos productos, que ya habíamos visto que andaban muy bien en Córdoba, en Tucumán nos dieron los resultados que esperábamos, que queríamos confirmar. Bueno, acá pueden ver específicamente la zona de Lules, en Tucumán, donde si bien no es resistente a ALS, o por lo menos eso es lo que entiende la gente de la estación de Bispos Colombre, que son especialistas en malezas, básicamente sí se ve una gran parte de la población que es resistente al glifosato. Bueno, está claro que la parcela que tenía aplicada Flosil y Dacen, el control era prácticamente total, y a los costados se ve la importancia de justamente las condiciones ambientales que se dan en Tucumán, agua, calor, y bueno, obviamente un buen suelo, hace que la maleza pase largamente al cultivo. O sea, ya deja de ser, la maleza pasa a ser la soja y el cultivo pasa a ser el amarantus. Fíjense, acá tienen un poco el control que da justamente esta combinación de productos. Obviamente, fíjense también el tamaño, esto no tiene más de 10 centímetros, y ese es el momento para aplicarlo. Y de nuevo, si lo aplican en ese momento, el control es prácticamente total. Acá lo que les contaba, también lo que hicimos, obviamente, fue poner el glifosato al lado. Esto más o menos, para que tengan una idea, 600 gramos de ingrediente activo por hectárea de glifosato, estamos hablando de un litro 200, aproximadamente de un glifosato premium sal potásica. Bueno, obviamente, controla, tiene un bajo control, no es igual que el testigo, pero estamos hablando entre un 10 y un 15% de control, es muy bajo. Por eso, evidentemente, toda la población no es resistente al glifosato. Cuando lo comparamos con la estrategia de control posemergente que nosotros estamos recomendando, los controles son muy distintos, y bueno, está claro, se ven obviamente los controles en las barras que les estoy mostrando y en las fotos. Como conclusión final, es muy importante destacar que estos dos productos, ambos son banda verde, es una combinación que se puede decir que es única, la verdad que estamos muy contentos con esta recomendación, sabemos que está funcionando muy bien, y bueno, que este año lo van a poder tener en el campo y poder aplicarlo. Tiene una ventaja muy interesante, si bien el Benazolin, el Dacen y el Flacil están considerados como productos posemergentes del cultivo, obviamente que también se puedan aplicar preemergentes del cultivo, y también el mismo día de la siembra, y eso es algo muy interesante, tiene una versatilidad de uso muy importante. También es muy interesante o muy importante decirles que el producto no se puede aplicar hasta cualquier momento, cualquier estadio de la soja, se puede aplicar hasta en posa de emergencia temprana, llegado a estadios reproductivos, como estamos aplicando un producto, un hormonal, de nuevo, obviamente tiene efectos sobre la soja, entonces hay que respetar el momento de aplicación también en el cultivo. La recomendación es, obviamente, el tamaño de malezas es chico, y con eso se obtienen los controles que nosotros obtuvimos, es claramente posemergente de la maleza, las dosis son las que estuve mostrándoles, y obviamente la parte también interesante es que combinamos dos modos de acción totalmente distintos. Entonces, la verdad que un poco la idea, como yo les darán cuenta, son productos, y sobre todo los que ya peen algunas canas, se darán cuenta que son productos que tienen muchos años, pero la buena parte, y por eso tomé esa frase de un tal Newton, que dice que la única forma de aprender es justamente pararse en los hombros de los gigantes, que son justamente la gente que ya hizo las cosas por nosotros hace muchos años, y hay que empezar a aprender de los ingenieros agrónomos que ya trabajaron antes y se ganaron la vida controlando malezas. Muchísimas gracias, gracias por la atención.